...yo cuando venía hoy aquí a Gran Vía... ...me acordaba cuando hace dos años José María... ...con Miguel Ángel... ...que ponían todos plantas allí... ...parecido a lo que es ahora... ...un poco más grande... ...o sea que estoy seguro que van a crecer... ...la historia que contamos siempre... ...el otro día en un foro iberoamericano... ...el que estábamos allí... ...y gente muy importante de toda Latinoamérica... ...yo les decía que bueno... ...que Telefónica había empezado un proyecto... ...que se llamaba Guaira... ...que Silicon Valley puede estar en Latinoamérica... ...en todos los países... ...y puede estar en España... ...y puede estar en Europa... ...el otro día cenando con la comisaria Croes... ...que se quedó impactadísima en la visita a Bogotá... ...le dijo el comisario... ...y ya hemos empezado en España... ...estaremos en Alemania... ...porque la iniciativa de los emprendedores... ...que existen tanto más aquí... ...que en Silicon Valley... ...y es la oportunidad... ...Carlos siempre lo ha dicho... ...lo hemos aprobado en el Consejo de Administración... ...y en el Comité... ...y todo eso... ...acaba cuando he llegado aquí... ...y es precioso, muy bonito... ...y queda fenomenal... ...y otra pasión... ...después de haber oído a todos vosotros... ...vuestras iniciativas... ...porque yo... ...cada vez que salí así uno de vosotros... ...a contar vuestras iniciativas... ...esto me hace falta a mí... ...y no me da otra... ...para mí... ...hay dos guayas... ...hasta el trabajo... ...y después de otra presentación... ...que quiero decir... ...que tenéis unos proyectos espectaculares... ...y lo que puede ser esto... ...lo que puede ser... ...¿qué opina de este... ...gran cambio radical de estilo... ...de lo que era este espacio antes... ...y lo que es ahora? ...bueno... ...la verdad que estaba previsto desde hace unos tres años... ...porque realmente... ...que quiero decir... ...José María del Paliente... ...y su equipo... ...tenían claro que teníamos que hacerlo... ...el mundo ha cambiado... ...telefónica tiene como norma anticiparse... ...sabíamos que viene el mundo digital... ...intentaba... ...nosotros siempre intentamos anticiparnos... ...por eso hemos creado Telefónica Digital... ...y esto es una realidad... ...una realidad digital... ...todos sabemos que el mundo ahora es digital... ...cada vez va a ser más digital... ...la nueva generación es totalmente digital... ...la diferencia... ...que antes había entre... ...lo real y lo digital ha desaparecido... ...porque en todo Estados Unidos... ...y Waira es una expresión clarísima de eso... ...¿qué significa un proyecto como Waira... ...para una gran empresa como Telefónica? ...bueno... ...pues una empresa como Telefónica... ...que quiere ser líder mundial en el mundo digital... ...lo primero que tiene que hacer clarísimamente... ...es fomentar la innovación en el mundo digital... ...y como la innovación tiene que venir... ...de proyectos individuales... ...y de personas que se le ocurran cosas... ...pues Waira es la plataforma ideal... ...en Latinoamérica y en Europa... ...como dice un bien José María... ...pues Silicon Valley tiene que haber en todos los sitios... ...y va a haber Silicon Valley... ...en todos los países latinoamericanos... ...y en todos los países europeos... ...y Waira es la prueba más clara de ello... ...y lo que más impacta... ...es cuando uno ve proyectos como proyectos... ...cuando uno ve los proyectos por proyectos... ...dice este proyecto es algo... ...que a mí me viene bien... ...y me facilita la vida... ...este es un proyecto... ...que a una empresa le va a facilitar... ...que sean más competitivas... ...son proyectos que te facilitan... ...y mejoran la vida... ...y por lo tanto... ...cada uno de ellos en sí es muy importante... ...y el potencial es espectacular... ...o sea que ve capaces a los emprendedores... ...de competir en cualquier parte del mundo... ...la ventaja que ha tenido... ...que ha traído el desarrollo de las tecnologías... ...de la información y la comunicación... ...y el mundo digital... ...es que ha puesto que la igualdad de oportunidades... ...está igual en todos los sitios... ...y eso es una realidad... ...y si hay que verlo en algún sitio... ...es en el campo del emprendimiento... ...y lo estamos viendo en Waira... ...en los proyectos que hemos visto hoy aquí en Madrid... ...en los proyectos que estamos viendo... ...de otros países en Latinoamérica... ...son proyectos que... ...bueno, que pueden ser... ...y son mejores que algunos que hay en Silicon Valley... ...y había que empezar y se ha empezado... ...entonces yo creo que esto es espectacular... ...y además esto al final lo que hace es que todos vivamos mejor... ...eso es lo cual es muy importante... Bueno, ¿y qué siente César Alierta... ...al estar aquí rodeado de jóvenes emprendedores? Pues una cosa fundamental en la vida... ...que es ilusión... ...yo ya tengo unos años... ...y por lo tanto pues uno va perdiendo las ilusiones con los años... ...y esto... ...esto es totalmente ilusionante... ...ver la capacidad de creación... ...la capacidad de innovar... ...la capacidad de desarrollar nuevas cosas... ...que facilitan que la vida sea mejor... ...que vivamos en el mundo mejor... ...en el que todos tengan más oportunidades... ...pues es súper motivante, ¿no?... ...y cada proyecto de ellos es espectacular, ¿no?... ...entonces dices, bueno... ...qué suerte tengo de poder colaborar... ...modestamente en que esto será realidad... ...esto es realmente ilusinante y me motiva a ti... ¡Gracias! GORGES! Gracias por ver el video